X de la mera verdad banda Lo único malo es que ya no vamos a poder caminar tranquilamente banda El próximo día en la ciudad Vamos a tener que estar limitados Ya que tenemos ahora si lo que necesitamos para hacer las dos misiones Bueno podemos hacer ya la cacería a mayor Pero nos falta conseguir el pasaporte Para que no nos saquen de Canadá banda Pero pues poca cosa banda Acción alienígena Pues hicimos la misión banda nada mal Vamos a hablar con nuestro padre A ver que nos dice Mensaje de Barers O Butters Yo le digo Barers pero me juro que la pronunciación Es Butters No Butters no banda Butters como baño banda Pero creo que había leído banda que Barers Es como una combinación banda En cuanto el nombre Buenos días campeón Quizás le puedes llamar a nuestros amigos Con tu teléfono como idea vamos Bueno banda vamos a seguir en busca de más amigos Oh dios mio Salieron de la nada un gran tremendo Y después mi patio estaba todo en ya Pobre carajo banda Es que no lo sabía Sale todo en las noticias Banda por un momento sentí que se me iba a apagar el corazón No porque tenga problemas cardíacos me asusté Como no tienen ni idea Cuando vi que se puso de negro pensé que se me había ido la luz Y por eso sentí el verdadero terror banda Luego ya después que veo que se ponen de la televisión Banda sentí un gran alivio Pero bueno banda Tremendo estrés o ansiedad sentí banda Por la posibilidad de que se haya ido la luz banda Por favor juego no me asustes así Que yo si me asusto Y hubo este terremoto y varios incendios en la zona Esa pasa arrancando el suelo de muchos de los habitantes del paso del norte No se informa el asunto en una Sin comentarios Los funcionarios del gobierno no se han asegurado que aquí no ha ocurrido nada Los van a dar fuera de lo normal Así que el único motivo por el cual le han cubierto la zona con enorme cien de campaña Es para proteger la construcción del nuevo Taco Bell que abrirá a finales de mes Ah es un Taco Bell Gracias a me encanta Taco Bell El alcalde de South Park ha aclarado que los terremotos incendios de la noche pasada Están controlados ya que esperas que la escuela y las cien dos vuelvan a abrir pronto No lo entiendes los elfos se han llevado a la barra Y es de la vida porque es una trampa de la Acordamos específicamente que nada de robar de noche Los elfos son unos sucios mentirosos Y tenemos una increíble habilidad para ser amigos con Renfiel Os enviaré a la tierra de Sauron en una misión para reclutar otra pasión Para el castillo Koopa Vamos a reclutar a los góticos Pero para eso necesitamos poner otro tipo de vistamenta o otro tipo de ropa Vamos a guardar partida Y ahora sí vamos a acabar las dos misiones secundarias banda Ya que estamos en una era de los niños y otra era de los inmigrantes Por así decirlo banda Porque no sé cómo decirlo de forma educada o respetuosa para no faltar el respeto banda Vamos a ver Creo que por aquí hay otro Bueno por aquí hay otra misión banda de los inmigrantes Que es como por esta banquita banda Yo no me había dado cuenta pero ahí se los muestro el camino A ver igual siento que no se deberían meter con nosotros Estamos demasiado chetados Pero bueno si tú quieres pelear pues yo no te culpo Pues yo te puedo hacer nada para impedirlo Si tú quieres pues si queremos balchata pues hay que darle balchata banda ¿Quién soy yo para decirle que no? Vamos a utilizar la habilidad de Kenny que está muy roto banda Así que vamos a utilizarlo banda de una vez Nomás hay que estar al tiro ya que esta habilidad es un arma de doble filo Ya que sale mal banda perdemos a Kenny Pero si sale bien banda podemos hacer mucho daño Aparte deja sangrado Bueno demasiado chetado esto la verdad No me esperaba que se lo fuera a farmear banda de una sola habilidad Pero ya si se lo farmea banda pues yo que puedo hacer banda Yo agradecemos con el de arriba Vamos a revisar banda el inventario Vamos a quitar el daño eléctrico En si no me convence que vamos a quitarlo Y vamos a agregarle mejor quemaduras También podemos agregar el asco Pero pues para que banda si tenemos el golpe bajo Que ya con eso tenemos asco Tenemos más fuego banda A ver aquí tenemos asco no está mal Tenemos el casco de los aliens Pero ya no es necesario equipárnoslo Ya que no vamos a enfrentar a ningún alien Al menos en un largo tiempo Podríamos optar por el casco alienígena Creo que si banda porque tiene más daño Más daño en cuanto a los golpes físicos Así que pues me lo llevo A ver en un momento hay una araña Tengo que hacer algo antes que vaya a pasar a mayores No te me escapes araña A ver ustedes no lo vieron banda Por eso me estuve casi peleando con una araña Pero pues ya estoy de regreso banda No me esperaba que de plano una araña Fuera caer del techo banda Con la telaraña fuera Descendiendo Descendiendo es que va bajando banda A lo mejor no están mucho gente La gente no está relacionada banda Con la palabra Descendiendo Ascender Descender Ascender como subir banda Bueno ya hasta ahí lo dejo banda A ver vamos a ver que más tenemos En cuanto a las habilidades PP A ganas PP cuando te curan Dos PP cuando acabas con ellos Creo que había uno que me daba PP por golpe O armadura Vamos a optar mejor por la armadura banda Para tanquear más daño Ahí tanquear bien rico y sabroso Miren por aquí hay una zona trasera Que no me había dado cuenta banda Y esto nos va a servir para Creo que ya lo looté a él Nada más que no tenía el inventario banda Vamos vamos a revisar el inventario Que quiero ver mis Bueno ya luego lo revisé banda Lo que quería revisar banda No era esto Era el tema de la magia O el maná Quería ver si podía utilizar Pociones de maná banda Para subírmelo Pero pues ya ni más banda Vamos a dejar esto así Y creo que para hacer esta forma Necesitamos como utilizar el fuego Pero aún no lo debemos desbloquear Banda esa habilidad Y pues no se manda Y yo no dieron el primer golpe banda Eso no me gusta Bueno estamos bien Porque como estuvieron aturdidos Banda no pasó a mayores Primero vamos a aturdir El de abajo Y de paso vamos a asquer El resto de las personas Banda Bueno si estamos muy chetados banda Pero si casi es un solo golpe banda No lo farmeamos A todos Y creo que con esta habilidad banda Ya están acabados Porque si banda Este tiene como unos Tiene como mucho daño Banda Estas palabras Esta cosa Como unos 300 Si banda A ver se quedaron a nada Pero pues yo creo que Ya están acabados Porque ya el último Lo que vamos a hacer banda Vas a rematarlos Con el X de banda No esperaba que fuera Estar tan chetado Mis habilidades Ya lo otro Como le hicieron banda Era rematarlos Que me dieron banda Me dieron como un parche Voy a esperar que se quita Esta banda Para que me aparezca Lo que me dieron Pociones Tensa del señor Dinero Jeringa Luteémoslo Pero creo que me dieron Una especie de parche Pero no se si sea Para las armaduras A ver Entonces aquí Vamos a revisar las armaduras Creo No estoy seguro No banda It's fake No me dieron nada de eso Ya me lo ando Ya me lo ando Imaginando Nada de eso Banda Dame un momento Vuelvo a carregar Mi dispositivo electrónico Dame un momento Ya estoy de regreso Bueno vamos a continuar Bueno vamos a continuar Tenemos la pistola alienígena Pero lo que me gusta De la pistola alienígena Es que si están muy juntos Podemos hacer daño colateral Por eso la sigo Teniendo equipado Aunque de momento El arco El arco que nos dieron En la torre de la paz Me agradó demasiado Y aquí tiene mucho daño Y aparte Los efectos que deja Es tan bueno Están chocados ¿Quién me atacó Banda? Que no me di cuenta A ver Veo mi avatar Muy tiesto Banda Como pan bolillo Del mes pasado A ver Bueno ahorita lo reviso Banda Que estamos en combate Aunque nos dieron Nos dieron una emboscada A ver Dame un momento Banda En lo que reviso Ok ya se mueve Mi avatar normal Estos son los movimientos Muy exagerados Banda La mala verdad Banda Lo estoy super mega Hiper exagerando Pero Si Banda Se ve bien Banda Mi personaje Bueno ya revisado esto Vamos a continuar Banda Vamos a seguir Vamos a seguir En si Banda Nomás con Estos Estos ya están acabados Banda No hay que preocuparse ¿Por qué están acabados? Porque con la habilidad De Kenny Banda Está demasiado chetado Que tiene mucho daño Banda Y no sé Que onda Banda Con mi personaje Que de plano Le reinicio el window Banda Demasiado rápido De plano Le reinicio el window A una velocidad Que no tiene sentido Banda Es muy sin sentido La verdad Todo lo que le hizo El daño A ver ¿Cuánto daño tendrá esto? Bueno Mucho daño Banda Porque creo que Como ellos no tienen armaduras Banda Empiezo a comer más daño En cambio Las personas que nos enfrentamos Banda Que eran los ¿Cómo llamarlo Banda? Inmigrantes Migrantes No sé cómo llamarlos De una forma respetuosa Que no quiero faltarles El respeto A ver Banda Porque pero ahora Estas personas No tienen armaduras Y por eso Se comen más daño Vamos a utilizar Que tenemos El viaje rápido Banda Para no complicarnos La vida Déjenme acordarme En donde estaban Uno estaba En la En la En la En la En la En la de correos Y el otro Estaba En En el bosque Ok Ya me acordé Banda Era Centro de correos Y el bosque Después hacemos Lo de la misión De los Oh Timmy Esa es nueva Banda Pero general No aprecio Esta cinemática Muchas gracias Timmy No me acuerdo Si era en esta oficina O era en la otra Recuerdo que había Como dos cosas Relacionadas con los Correos Algunas morciones Yo me levanto Con un maldito Año No sé Esta Banda Donde se graban Entonces Tiene que ser Entonces En las En las oficinas Tampoco No sé Ni que es esto Banda De la mala verdad Vamos a salir No me acuerdo Que sinceramente Me estoy perdiendo Demasiado Vamos a buscar Banda Que tiene que ser Una de esas zonas Pero sinceramente Algo No estaré viendo O estaré pasando Por alto Ok Creo que era En el ayuntamiento Me equivoqué Banda Ahí fue mi error That was my mistake Sorry for that Creo que era En el ayuntamiento Bueno Mientras vamos a buscar Al otro Es que no sé Banda Bueno Vámonos Lo primero Lo primero Banda Vamos a bajar Vámonos A las cloacas Ahí vamos a poder Hacer la cacería Banda Bienvenido ¿Cómo andas Capitán? ¿Cómo andas bro? Bienvenido Y hasta ahí lo dejo Vamos Mientras Quería Irme Banda Ya quería Irme De esta zona Pero creo que Antes de irme Quiero ir a las tiendas Para intentar Conseguir nuevo equipamiento Y más cosas Hay dos tiendas Banda Una es la de Karma Que es en el reino La otra es con el vagabundo Que a lo mejor Nos puede ofrecer Buenas cosas Ahorita tenemos También curiosas Pociones grandes Bueno no sé Banda A ver Vamos a buscarlas Nivel 11 No nos sirven Armas Esto si nos sirve A ver Me la compro Que tiene mucho daño Y el parche Ya soy nivel 7 Banda A ver Creo que ya soy nivel 7 Yo pensé que era nivel 6 Si Banda Soy nivel 7 Que chetado está esto La verdad No bro No Que No bro Nada de eso Nos introducieron Aparatos Alienígenas Por lugares En donde no deberían Introducirnos Objetos Bueno Cada quien Cada lo que quiera Con su cuerpo Se respeta Si se quieren introducir Objetos Yo lo respeto Banda Pero nos quisieron Hacer fanáticos De lo sensual Banda Nos querían Enseñar Banda Que ese orificio Tiene varios usos Con aparatos Muy poco Ortodoxos Yo hasta ahí Lo dejo Banda Para no ser tan explícito Banda Ay Este juego La mera verdad Este juego Es muy crazy Bueno Vámonos Al bosque En busca De el niño No me preguntan Por qué Hay un niño En el bosque Que ni yo Lo sé La verdad Banda Pueden jugar En donde ellos Quieran Pero que busquen Lugares más Seguros Que hay lugares No sé Banda Muy peligrosos Para que jueguen Así que Vámonos Al bosque Y también En el bosque Banda Hubo una Vez O una Parte Muy Funable Por así Decirlo En donde Los perros Nos hacían Cosas Muy obscenas Banda Ya con eso Les digo Todo Vieron Aquí está Uno Este sitio Está oscuro Y si nunca Me hubieras Encontrado Pues no te Escondas En lugares Tan peligrosos Hay otros lugares Para esconderte No sé En el parque Y ya Banda Si todos Se escondieran En el parque Me harían Las cosas Más sencillas Para no Mortificarme Buscándolos Pues ya Ni modo Bueno El último Niño El último Crío Está En la Sala En el De este No sé Cómo llamarlo Pero En como En la Alcaldía Creo O no estoy seguro Si si era ahí Banda Pero vamos a ver Si si era En esta zona O no Si era real O era fake Vámonos a la iglesia Para darnos más tiempo Si bro En el agujero negro Banda No se pase Creo que ya No quiero saber Es mejor que no sepas bro Yo sinceramente Banda Después de jugar Este juego Yo creo que Estoy ya muy indiferente Porque hay muchas situaciones Banda Muy caóticas Que sinceramente Banda A veces me dan ganas Simplemente ya no Reaccionar O ya no Mostrar emociones Porque sinceramente Banda Cómo describirías Todas las cosas Que acontecen En este juego Banda Es muy complicado El describir Todas las escenas Sin que te baneen Y ya ¿Por qué vas Banda? Esto está bueno Banda Si tenemos Sangrado Pero no tenemos Sangrado Vamos a quitar De momento Todas estas Modificaciones Vamos a llevarnos La hoja Barba Gorda Lo equipamos Banda Nos da Nos da más dinero A ver No está mal Incluso Podríamos optar Esto Porque nos De más Dinero Vamos a ver Si tenemos Algo Que nos De más Dinero No Banda No tenemos Nada Que nos Ofrezca Dinero Al menos En cuanto Modificaciones Para las Armas Pero lo que Si tenemos Banda Es poder Incendiarlos O asquearlos Aunque creo Que el incendiarlos Va a venir mejor Banda En cuanto Al arma Ya luego Habrá que Cambiarla Que eso Si me da Un poco De miedo La verdad Se lo Colocaron En Haz de Cuenta Banda Ahí Le dieron Le ayudaron A sacar La basura Banda De una forma No muy Bonita Canas Uno de Pepeo Cuando bloqueas No me Convence Diez Más De Daño Con armas A dos Manos No me Convence No tengo Esto Banda A ver Esto está Bien Banda Más daño De asco Me lo voy a equipar Sinceramente Me intento Tener más daño Que armadura Y pues Vamos a seguir Banda Vamos a seguir En si Banda Creo que estoy Poniendo el rumbo Porque El lugar Banda En si Si no lo recuerdo A ciencia Exacta En donde Está El último Niño Así que Está como En una especie De alcaldía O lugar No sé Cómo Describirlo Ojo Muchas gracias So far Chic Por el follow Thank you for To follow Bro Se aprecia Mucho Muchas gracias Bienvenido Bro En serio Muchísimas Gracias por Venir al Directo Bro Se lo Agradezco Mucho Se aprecia Mucho Y acabo De ver Un Chimpamón Oigan Y yo Andaba Confundiendo La palabra Chim Chim Chimpo Chimpo Que es con M Banda Pareciera que es similar Banda Pareciera que es muy diferente De esas palabras Yo hasta ahí lo dejo Banda Bueno Vamos a probar Nuestros nuevos juguetes A ver que tal Banda Sinceramente Lo que tuvo XD Fue Cuando nos metieron A la nave Y nos estuvieron Metiendo otras cosas Que no debieron haber Bueno Quince Banda Como le digo Se respeta a quien le guste Recibir esas cosas Banda Pero Fue muy caótico La mera verdad Banda El estar en la nave Yo sinceramente Banda Después de ese día Yo creo que ya va a estar Traumado Porque creo que vi Demasiado Banda Vi cosas Incluso hubiese preferido No haberlas visto Pero pues ya ni modo Banda Fue como les digo Caótico Vamos a ver Si aquí encontramos No Banda Aquí no está Creo que ya nos hicimos Amigos de estas personas Está cerca Banda Pero No sé en dónde Pero sé que está cerca Porque es una zona Banda En donde hay como Una especie de mesa O creo que a lo mejor Ya lo habremos Obtenido Porque aquí tampoco Se ve Aquí no podemos Tomar esto Aquí necesitamos Más llaves Aquí se me estar Olvidando Banda Estoy pasando Un lugar por alto Pero no sé Cuál será Aquí ya hemos estado Aquí será No creo Pero pues vamos a ver Banda A ver si es o no es Si cuela Cuela Si no cuela Pues no colo Banda Y así de fácil No pasa nada No abandonos aquí En el banco No lo creo O quién sabe Banda Son las 10 am Sí bro Aquí son las 10 de la mañana Aunque no sé Banda Me va a dar un dolor De cabeza Banda El tratar de entender Los horarios Aquí está Banda El poder de las inversiones Bro Ok ya terminamos Ahora si la misión Vamos a reclamar Nuestra recompensa Espero que me den un arma Banda O algo que me sirva Para los combates Porque sinceramente Banda Ahorita mismo Quiero tener un poco Más de daño Que no tengo nada De daño Banda Ay Banda Sinceramente Banda Yo desde el directo Pasado En cuando abrí una puerta Y me encontré A una persona Haciendo cosas indebidas Con los animales Banda Se nota que realmente Amaba a los animales Pero no de buena manera Banda Después de ese capítulo Simplemente me quedo Con cara de X Banda Ya no tuve ni ganas Ya ni de hablar Banda Al menos por ese directo Como les digo Me quedé muy sin palabras Igual mi recompensa Tres dólares Y Fueron tres dólares ¿Y cómo se llama Banda? Tres dólares Y solitudes de amistad No está mal Banda Que esperaba algo Un poco más épico Utilizamos la espada Que esto tiene daño colateral Banda Y aprovechemos Y aparte Los asqueatos Banda ¿Qué más podemos pedir? Otra vez Al ataque de las ratas Que no me pregunten ¿Por qué está muy chico Esto Banda? Vamos tres a saque Y tú puedes Y yo me Me acuerdo la primera vez Que utilicé ese ataque Banda Era un caos Ya que por lo general Banda lo fallaba ¿Cómo que te haga eso? No gracias No gracias No quiero hacer eso Con mi boca Aprecio mucho tu comentario Pero no gracias No gracias No thanks I don't want to chat A ver También los guamastos Me dieron Banda Vamos a ver si tenemos Bueno Este ya está en las últimas Creo que esto es para Los ataques A distancia Así que mientras Les demos Mientras le demos Ataques Físicos Deberíamos estar bien En teoría Hay que darle Un ataque pesado Ya que tiene mucha armadura Y pues es parte De lo más rentable Poca costa Banda Ya tenemos 39 amigos No está mal Vamos a lootearlo Él también Y veamos si tenemos Una nueva habilidad Vamos a esperar Que se quite esto Banda No, no era habilidad Banda Era Rasgos Conforme hagamos más amigos Andamos desbloqueando Nuevos rasgos Es difícil de daño Cuando utilizas un ataque Mágico con armas A cuerpo a cuerpo A distancia Ok, estuve leyendo Todas estas habilidades Y creo que esto va a ser Muy bueno Ya que cuando hagamos Daño mágico Vamos a poder incrementar Nuestro daño Así que pues ¿Qué es más daño Banda? ¿Qué más podemos pedir Banda? Si mientras podamos Reiniciar Wind Banda de una forma Rápida y sencilla Pues es todo lo que uno Quiere Banda A veces lo que pedimos Es pura sencillez No es necesario tener Muchas cosas para ser feliz Banda A veces la clave para ser feliz Es aprender a vivir Con poco O lo necesario Banda Súmale tres horas Diez más tres Es la una PM Tiene mucha razón Es que sí Banda Necesito prestar un poco Más atención a esas cosas Que a veces se me va la onda Así que necesito Recordar eso Banda Si aquí es la Si son las diez Banda Ya deben ser las una Necesito tratar de recordar Eso Banda Vamos a acabar con él Y aparte quiero probar Mi espada A ver que tanto daño hace Bueno Si tiene una buena cantidad De daño esta cosa La habilidad de Kenny Banda Y pues ya poca cosa Y no sé si deberían No sé Banda Nerfear un poco esto Porque sí me parece Muy asqueroso Banda Al punto de que Pueden ganar un combate Banda Sin complicarte Lo vamos utilizando Esta habilidad Miren esto Ya GG Banda Ah Banda Falta que cuando lo nerfeen Yo me esté quejando De que antes tenía más daño Y se lo quitaron Ay Banda Pero sinceramente Banda Esa habilidad le quita La poca dificultad Que tiene esto Banda Aunque obviamente Que los combate Contra los jefes Ahí ya cambia mucho la cosa Ahí sí he estado Sufriendo Y ustedes lo han visto Banda Todo lo que sufrió Contra los jefes Vamos a ver Vamos a la Jimbo Guns A ver que tienen que ofrecernos En cuanto a estas cosas Ahí dame un momento Vamos a ver que tienen que ofrecernos